Hola amigos, hoy nos encontramos aquí en SUPE para conocer otra crianza exitosa. Nos encontramos en el Galpón La Hacienda. ¿Cómo le va con el alimento balanceado de Corina, el pico poderoso? Lo estoy llevando ya a buen tiempo, lo he comprobado, el alimento desde su etapa inicial. Voy avanzando con el pico poderoso crecimiento, en la cual me está yendo muy bien. No es que digamos que le da una anchura, le da una conformación de buen peso y buena conformación y compacto. Siempre tenemos contacto con galleros nuevos, como galleros también, tanto con nuestra edad, con los privos que tienen galpones grandes. Compartimos las mismas ideas que ellos también han comprobado y ahora son unos consumidores, del alimento y nos va muy bien a ellos como a mí. Sabemos que tiene un vendedor aquí en la zona, llega puntual. Muy bien en la traída, me lo ponen en el mismo sitio donde yo quiero, todo, muy bien con Corina. Ahora nos encontramos con una persona muy reconocida en el ambiente gallístico aquí en SUPE. ¿Qué busca un criador para que su gallo sea el mejor? Para que su gallo sea el mejor, tienes que comenzar con lo mejor. La alimentación es lo importante, importante, importante. Si tú le das alimento a Corina, tú ves en la gallera. Tú para saber, o sea, lo agarras. Y cuando el gallo, uno de los secretos, tiene dureza, ese alimento vale. Así es, estamos hablando de animales que son considerados atletas. Que siempre están en competencia, en un constante entrenamiento y un entrenamiento muy duro. Los galleros cuidan bastante a sus animales, entonces le dan el mejor alimento, que es el pico poderoso. Y a partir de eso estamos viendo animales que tienen una buena conformación muscular. ¿Qué les diría a todos nuestros amigos galleros? ¿Cuál sería su recomendación? ¿Qué les digo? El gallo en realidad tiene que tener, como dice mi padre, todo gallero creo debe tener desde sus inicios muy buena alimentación. El consumo de alimento influye en el desarrollo del ave, ingeniero. Hola Andrés, buenas noches a todos nuestros amigos criadores. Efectivamente, el consumo del alimento balanceado influye mucho en nuestros gallos. Sabemos que muchos criadores buscan el mejor performance. Y para gallos campeones, Corina ofrece el mejor alimento. ¿Qué alimento balanceado ofrece Corina para los gallos, para los clientes de Corina? Corina ofrece un alimento super premium, el cual es el pico poderoso para las diferentes etapas. Por ejemplo, el pico poderoso inicio para los polluelos, para que puedan tener un emplume homogéneo. A su vez también tenemos el pico poderoso crecimiento para lo que es el entrenamiento, el pico poderoso adulto para los gallos campeones. Extraordinario, qué comentarios, cuéntame, sobre los testimonios exitosos que todos están viendo en la televisión de los clientes de Corina. Bueno, a nombre de nuestro gerente general, el señor Reunidas Quintana. Mi compadre. Quiero agradecer la confianza que se le tiene a una marca peruana, una marca que viene creciendo gracias a ustedes. Decimonios que son totalmente naturales gracias a la producción justamente para poder acompañarnos y poder transmitirlo. Y invitamos a todas las personas quienes quieran sumarse a la familia de Corina, pueden llamar a los números que aparecen en pantalla o en todo caso encontrarnos en el fanpage como es Corina Alimentos. Una crianza exitosa con Corina. Grupo Corina, consumo humano. Hoy nuestros amigos del Grupo Corina nos enseñan a preparar las deliciosas alitas bróster con la harina de Corina. Adelante, Teina. Hola Ivana, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hacer alitas bróster. Esto vamos a necesitar, bueno, las alitas, unos cuantos condimentos y sobre todo la mejor harina que es Corina. Vamos a usar la harina maizotti que es a base de maíz, no contiene gluten y más aún porque nos aporta nutrientes. Tiene vitamina A, vitamina K, magnesio y también tiene un montón de antioxidantes. Primero tenemos ya las alitas, lo que yo hice es en la noche es ponerle sal para que hoy día pueda coger todos los sabores. Y le vamos a agregar todos los ingredientes, comino, páprica, sal, pimienta, orégano, dos cucharaditas de mostaza. Gracias a Corina podemos encontrar el precio a menos de dos soles, lo cual ayuda a que todos los emprendedores puedan generar más ganancias y poder invertir menos, ¿no? Para eso vamos a hacer una tempura. Vamos a mezclar harina, chuño y un poco de leche. Las personas que hacen las alitas suelen mezclar la harina convencional con un poco de páprica o palillo para obtener ese color amarillito que nos da el pollo roster. Pero en este caso la harina Corina, al ser de maíz, ya tiene este color natural, entonces nos da el color perfecto sin tener que añadirle más condimentos. Hemos puesto harina y chuño, lo vamos a mezclar. ¿A ti, José, te gustan las alitas o...? No, sí, me encantan. Y es más, verlas cómo le estás preparando y con toda la garantía que Corina da en sus harinas, tenemos que probarla de todas maneras. ¿Y qué otros productos podemos hacer con maizotti, con la harina de Corina? Bueno, podemos hacer también empanadas, los clásicos tamales. Y digamos que todos los productos Corina cumplen perfectamente con eso. Sí, así es, y sobre todo porque nos ofrenden variedad, ¿no? Tenemos los tres tipos de harina, la premium, superpremium, la maizotti. Específicamente el pollo roster ha sido con maizotti. Sí, así es, José. Quiero recordarles a todos los emprendedores que puedan visitar nuestra página, también a las damas de casa, Corina Alimenta Tu Vida, y que puedan ver los números en pantalla para que puedan saber más del producto y también conocer las recetas que tenemos con Corina. Muchas gracias, Iván. Gracias, José. Gracias, José.